¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo están? Ya estaban extrañando las vaquitas, ¿verdad? Pues aquí van a ver unas para que vean cómo son de Ugrudas, le llamo yo, ¿verdad? No sé si es el término correcto, pero son de Don Agustín Martínez de Hacienda La Casona. Recuerden que pueden llamarle y no olviden que él también, pues, acepta que le paguen por cuotas. Tiene ejemplares de 2.000, 2.500, 3.000, pueden preguntar por estas vacas específicamente, ustedes llamen, contáctense con nosotros, es decir, con Cristian, conmigo, y si ya tienen el número de Agustín, pues también. Y si no, pídanlo ahí en la caja de comentarios, vamos ahí a compartirles el número telefónico. Saludos amigos y que disfruten de este video. Gracias por ver el 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 video.